Estamos divirtiendo salir Señores, ahí estamos, miren todo nuestro desarrollo inmobiliario Aquí están todas las personas Estamos en Miami Beach, Peruanos Miren acá, todas las personas Ya viniendo a broncearse Viniendo en familia, en amigos Todas las personas vienen aquí A disfrutar de nuestro desarrollo inmobiliario en Miami, Peruanos Todos están ahí, con sus ricas chelitas Ahí, disfrutando, disfrutando, todo lo mejor ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, tranquilo acá, disfrutando en la playa ¿Podrita la playa? Claro, la playa, la arena, las fritas Así es Bien, bien Saludos, aquí están, mira la rica de la Ahí están las chicas, ven y watch Ahí están todas las chicas Y aquí estamos todos También este loquillo El magnate Estamos más locos que nunca ahora El magnate de allá De empresario arrocero Facturando más de 80 millones en año Ay, 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 nosotros vendemos arroces Y vendemos bienes raíces, vendemos lotes de casas de playa Acá, a través de este hermoso lugar Eso es lo que hacemos gente Acá con mi amigo El gran Alejandro Dale con todo, miren que están Ahí en Miami, bicho peruano Ahí en Miami, bicho peruano No quiero ser Y aquí estamos ya con el señor Leonardo Calderón Valigueso Caldueño propietario De todas las que son Las tierras de Miami Vamos adentro Corre, corre, corre Corre Recojan sus cosas, joder No queremos que se curra nada Eso es Miami Pero van los señores Todos los lotes de playa Sí